Bien, como puedes ver por el título de este artículo, Instagram anuncia la función Actube para los usuarios que se enfrentan a problemas con el acceso a la cuenta. Así que si usted está en Instagram y usted está teniendo problemas para iniciar sesión en su cuenta o por cualquier razón su cuenta fue hackeada, ahora va a haber algo conocido como el Actube donde se puede entrar y luego, si usted está teniendo problemas para iniciar sesión en su cuenta, puede recuperar el acceso a su cuenta por ir a través de sus pasos que se describen en el Actube. Si tu cuenta ha sido pirateada, puedes seguir un proceso similar para ponerte en contacto con Instagram, informarles de ello y recuperar tu cuenta. La función Actube se lanzará muy pronto, así que si este vídeo te ha ayudado, dale a me gusta y nos vemos en el próximo.